Un gran instrumento para caligrafía que Payot tiene es el Petit. El Petit viene con diferentes puntas, Petit 1, Petit 2, Petit 3. Ahora veremos la caja que contiene las Petit 3. En este caso, la pluma de pincel Petit 3, viene con cinco diferentes plumas de un solo color dentro de la caja. Cada una de ellas contiene un cartucho de tinta independiente. Una tapa, un cilindro y una tinta independiente que después veremos cómo se coloca dentro de las plumas. También tenemos cajas con repuestos. Estas tintas, es un tubo especial de tinta específicamente diseñado para la Petit. También se venden los repuestos, que los repuestos contienen una caja con cinco tubos. Cada uno de los tubos contiene tres diferentes tintas, las cuales vienen en colores diferentes. Hay siete colores diferentes para Petit, el cual pueden consultar en el sitio web www.pilotpen.com.mx www.pilotpen.com.mx www.pilotpen.com.mx